Música Creemos que esta remodelación que era necesaria en nuestra farmacia viene a brindar un contexto de comodidad que es lo que también estaban necesitando nuestros empleados. Música El concepto va a ser autogestión, permitir a nuestros afiliados que puedan acceder a todo lo que es necesario en farmacia, perfumería, complementar aún más lo que ya teníamos y poner a disposición nuestro servicio también de puerta a puerta. Música Nosotros concentramos acá toda la distribución de la medicación sobre todas las cosas de los planes especiales que son las más costosas y de esa forma nosotros logramos buenos beneficios para nuestros afiliados. Contamos con un sistema de pagos a través de descuento por plan Ida que eso ayuda muchísimo y en este momento incorporamos pagos con tarjetas de crédito que antes no las teníamos totalmente incorporadas, descuentos con POSNEC y por supuesto vamos a trabajar mucho para poder beneficiarlos con promociones y estar muy atento a lo que necesita día a día nuestro afiliado. Música Y también a los afiliados, prácticamente siempre se atribuía esta voluntad de llegar hasta la casa del afiliado si era necesario para poder solucionar el problema. Lo recordamos con mucho cariño nuestro querido compañero que se nos fue tan misteriosamente eso de signo de Dios pero bueno hoy le estamos haciendo homenaje y lo tenemos presente en cada momento. Hoy ha un año poder reinaugurar nuestra farmacia en cierta manera es algo como una reivindicación con él porque tenemos un montón de proyectos cosas que hemos querido compartir juntos y bueno no se ha podido pero todos, todos, todos han puesto su granito de arena para que podamos inaugurar una farmacia nueva una farmacia ideal para el afiliado así que muy agradecido, muy contento y Edgar siempre en nuestro corazón. Agradecida por el equipo de trabajo, a las autoridades por hacer realidad este sueño de hacer una farmacia mucho más moderna, más funcional brindar un mejor servicio a los afiliados de la OZUNLAR. Un logro muy esperado por los empleados y por también los afiliados entonces para nosotros es muy grato hoy decirle a nuestros afiliados ya cuentan con su nueva casa estamos muy contentos de poder hoy inaugurarla. Gracias. 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 Gracias.